de la mano de nuestra compañía Luro Cal con Gustavo Galino, que tiene algo precioso para compartir. Buenas, así es. Volvemos aquí a estar con Gustavo en esta nueva semana para hablar de Twitch. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte, todo muy bien. Bueno, contale a la gente que no tiene ni idea, como yo, de qué se trata Twitch, esta plataforma, se puede decir así, de streaming que está haciendo furor y que, bueno, está como realmente marcando como un antes y un después en la comunicación. Sí, y que tuvo un problema grave la semana pasada y también por eso un poco la excusa para poder contarles de qué se trata. De hecho, quizás en casa de algunos habrán visto que los más chicos de la familia, sobre todo, están de repente a veces enganchados viendo algún contenido y, bueno, no saben un poco de qué se trata. Entonces, vamos a contarles muy brevemente esta plataforma que, como decías muy bien vos, Lu, es una plataforma de streaming. Y esto quiere decir que, bueno, se trata de videos en tiempo real. Que no quiere decir que después no haya clips o no haya grabaciones que uno pueda ver, pero la esencia de la plataforma, la esencia de Twitch es el tiempo real, o sea, estar en vivo, como estamos ahora nosotros en la tele. Transmitir desde donde sea. Transmitir desde donde sea. Y, bueno, está obviamente muy vinculada a lo que es el mundo del gaming, o sea, al mundo de los videojuegos, que son los que más dominan la escena de lo que es la plataforma Twitch, pero no es lo único que ofrece. ¿Nació ahí, en este nicho? Nació en ese nicho, sin duda. Sí, sin duda nació en el nicho de quienes juegan a juegos, quienes prueban juegos y quienes desarrollan de repente a través de eso historias y quienes cuentan. Y son un poco los famosos streamers, esos que de repente no son ni youtubers ni tiktokers o son todo eso, pero cuando van a Twitch lo que hacen es compartir con la gente su experiencia de juego. O sea, muestran mientras están jugando un videojuego, le muestran a los chiquilines, bueno, hago esto, uso tal poder, ¿no? Exactamente, y van compartiendo la experiencia y muchas veces, por supuesto, se genera comunidad, porque, bueno, los jugadores, los streamers, lo que hacen es jugar con otros. O sea, juegan de forma asociada, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay juegos como League of Legends, hay juegos como Minecraft, FIFA, son grandes sagas del videojuego que tienen una respuesta, un correlato en lo que es el mundo del entretenimiento para quienes quieren observar y ver esto como un espectáculo. Realmente, y además hay una cosa muy interesante que se genera, que además es competitivo. O sea, no solamente están los que juegan por mostrar y por algo como... Lúdico. Lúdico, exactamente. Sino que también después están las competencias y se reparten millones de dólares. Fortnite, por ejemplo, es una de las más... que más dinero reparte en ese sentido. ¿Y cómo tengo que hacer o qué es lo que tengo que tener para hacer una transmisión o para verla? ¿Es simplemente tener un usuario? Sí, bueno, para verla, por supuesto, con un usuario de Twitch, que es una empresa que además pertenece a Amazon. Eso también tiene una explicación. O sea, la fuerza que tiene Twitch y la posibilidad de estar transmitiendo en tiempo real la ofrece esta gran empresa que ya hemos hablado también bastante de cómo funciona. Y bueno, para poder ya... ser un streamer, o sea, para poder ponerte en plan de ser vos el que genera el contenido, ahí, bueno, por supuesto que hay como otras limitaciones o otras necesidades. Una cámara, o sea, una buena computadora que pueda soportar el hecho de estar haciendo la transmisión, ¿no? O sea, ya ahí empezás a tener como otros requisitos. Pero la verdad que con el celular, por ejemplo, mucha gente hace Twitch. Y de hecho, una de las cosas que no está tan vinculada al videojuego, pero sí a la experiencia en tiempo real, que se llama In Real Life, es un formato. La gente está en la calle y se filma con su celular y va compartiendo su experiencia. Después también hay otras cosas que son, de repente, los contenidos que están más en los grises, donde aparecen, bueno, de repente, otras dinámicas un poco más para adultos. Y ahí, de repente, también Twitch, que es una plataforma que no es... O sea, si bien tiene una parte para adultos, no es una plataforma que ofrece ningún tipo de contenido sexual, pero sí erótico. Entonces, ahí también aparece como esos formatos donde hay que tener cuidado sobre todo quienes están con los más chicos en casa porque, de repente, hay cosas que no son demasiado... Que no son para ellos. No, sin duda que no. Y ahí también hay que tener un cuidado. Bueno, y como todo, lo que se viraliza, se magnifica, llegó también a las empresas, ¿no? A distintas áreas. Coco habla hoy de radios, ¿no? Acá en nuestro país hay radios muy conocidas que utilizan mucho esta plataforma. Bueno, eso pasa un poco parecido a lo que pasa con YouTube y pasa con las grandes redes sociales. Son plataformas donde la audiencia está y, bueno, muchas veces, quienes quieren generar contenido les interesa estar. El tema después es cómo vos podés estar. De repente, no es el simple hecho de activar tu cuenta y ponerte a transmitir, sino, bueno, cómo lográs ese día y vuelta. El chat es muy importante. En Twitch, la gente le da mucha importancia al tema del chat a poder interactuar en tiempo real con la gente que te está comentando. Hay donaciones, hay suscripciones, o sea, hay como distintos modelos de negocio dentro de la plataforma que hacen que vos puedas vincularte como creador de contenido con lo que está sucediendo y la gente te va a dar apoyos reales para que vos puedas hacer tu contenido y para que puedas vivir de eso. De hecho, es una de las cosas de las que más he hablado. ¿Hay gente que vive de eso? Por supuesto. Y, de hecho, en la semana pasada, con la filtración de datos masivos que hubo en la plataforma, de lo que todo el mundo hablaba, además de que se filtraron 125 gigas de datos muy importantes de la plataforma, que es algo muy grave, la gente se quedó con que se filtraron datos de los ingresos de los principales streamers. Y hablamos de... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se filtró esta información? Bueno, eso fue básicamente un hackeo. Sí, una vulnerabilidad encontrada en uno de los servidores y eso hizo que los hackers pudieran acceder al código fuente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, realmente se quedaron con información muy sensible, muy de la raíz de la plataforma. No pudieron, de alguna manera, eso, volcarlo en alterar ninguna cuenta ni en hacer ningún daño específico, pero sí que circulara esa información hizo que, bueno, que mucha gente empezara a ver qué había en la plataforma. Incluso hasta se filtró un proyecto que se viene, que no estaba ni siquiera publicado, o sea, que pasaron cosas bastante graves en ese sentido y dentro de esa filtración lo que apareció fue una lista con los ingresos en el periodo 2019-2021 de los principales streamers. Gente que se dedica a esto. ¿Cuánto gana? Bueno, el que más gana ganó 10 millones. 10 millones de dólares. Pero, a ver, ¿10 millones? Sí, sin tomar en cuenta que además... ¿Qué estamos haciendo que no estamos en Twitch, señores? Por favor. Pero, claro, es uno. O sea, uno de millones que está en la plataforma. Siempre está bueno comentar eso. ¿10 millones de dólares? Solamente eso que apareció ahí y que quienes... Algunos... A ver, algunos streamers muy grandes después hicieron sus propios descargos, sobre todo los de Alemania. Hay que descontarles IRPF, ¿no? Y no cuenta otras cosas. O sea, no cuenta donaciones directas, no cuenta otros tipos y todos los patrocinios que vos generás porque si vos estás streameando y mostrás marcas y mostrás tu producto... Ahí también te están pagando. Te están pagando. Eso no está en esa bolsa. O sea, que muchas veces este dato no es verdad e incluso tiende a ser al alza. Ahora, esto es una lista de 25, 30 grandes streamers que ganan entre un millón y 10 millones de dólares, pero es un noasis, o sea, porque es una plataforma que la usan millones de personas y que streamean muchas personas todos los días, chicos sobre todo, los más jóvenes, se suman... generadores de contenido, gente creativa que le encuentra el... Hay de todo. Uno puede encontrar gente que, por ejemplo, hace dibujos, o sea, vos le pagás el dibujo, estás conversando, le pagás el dibujo y te dibuja algo, lo que vos quieras. Hay artistas muy talentosos, hay gente que se dedica obviamente a narrar fútbol o a comentar temas deportivos, o sea, la variedad de contenido que se encuentra es sumamente amplia, sumamente variada y bueno, para los que son sobre todo a la hispana, los principales streamers de la hispana, se ha generado una comunidad entre lo que es España, México y América Latina, sobre todo a Argentina también muy fuerte. Hay unos jugadores de fútbol también que están con... Sí, el Kun Agüero, si es famoso por eso, Gerard Piqué, el jugador del Barcelona también está bastante activo, sobre todo asociado a Ibai Llanos que es uno de los principales streamers de la hispana, que es un fenómeno también de Twitch, o sea, Ibai ha logrado récords de audiencias. Ibai es el amigo de Suárez también. Bueno, se relaciona con todos y estuvo con Messi en el lanzamiento, o sea, Messi lo eligió, ahí lo vemos, es Ibai entrando al lanzamiento de... O sea, como una estrella también, ¿no? Se transforma en una estrella, sí, pero desde un lugar muy sencillo porque Ibai es una persona que realmente vos lo escuchás hablar y ves sus streaming y no es para nada arrogante ni muestra ningún tipo de riqueza, simplemente es su sencillez y su forma de vincularse, de conversar con la gente, de jugar y bueno, cautivó mucho a Messi y Messi lo invitó especialmente cuando llegó al PSG y estuvo conversando con él, lo que generó también mucha polémica porque bueno, había periodistas que querían estar en esa exclusiva y vieron que él compitió. Bueno, pero por algo lo eligen a él, ¿no? Y bueno, es una forma de llegar a otro tipo de audiencias. Para que se hagan una idea, ayer hubo un evento muy grande en el que también participaron además de Ibai otros streamings, otros streamings, perdón, y se generó una audiencia de más de un millón de personas viendo cómo jugaban a Roblox, ¿se acuerdan que hace unas semanas hablamos de esa plataforma de videojuegos? Bueno, hicieron un juego vinculado a esta serie que está ahora... ¿Cuánto habrá pagado para estar ahí? Bueno, eso después se podrá ver, pero más de un millón de personas estaban en tiempo real viendo a Ibai, a Rubius, a Auron, a Grefg, a toda esta gente, esta comunidad que son hiper populares jugando y pasando un rato, o sea que un millón de personas, imagínense lo que es lo que está convocando esta red que está creciendo y que bueno, tuvo este problema de seguridad que era un poco la excusa para hablar pero sin embargo sigue en pie y va hacia adelante. ¿Y cuál es el futuro? Brevemente, ¿qué visualizaste? Bueno, futuro es una pregunta muy abierta. Para Twitch, seguir creciendo. Tiene algunas cuestiones, sobre todo con lo que decía, el control de los contenidos. Hacen un control muy férreo de que no pueda aparecer contenido sexual explícito y demás, o sea que ahí tienen un gran desafío de control de que no se les vaya de las manos. Lo que hablamos con todo, ¿no? El tema del control y los niños, los adolescentes. Exacto. Ahí tiene un gran desafío pero fuera de eso, sumando más tecnología, es una plataforma que no para de crecer. Bastante, Gustavo, muchas gracias. Un placer. Un placer, nos vemos la semana que viene. Dale, nos vemos. ¿Ya tenemos el tema? Sí, vamos a hablar de autos. ¿De autos? Autos y tecnología. Me encanta. Buenísimo, gracias. Dale. Compañeros, sigan ustedes por ahí. Gracias. Gracias.